hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables que te aquí le dejo mi nombre hola la carta que me vio es que me amigas y dejar de su cara de corazón bien mereces un nuevo para el canal no sé por qué siempre digo está para el terapia pero bueno ya está abierto juego de paris y el ton y bueno ya se puede conseguir una ropa solamente y bueno ya se puede conseguir una ropa solamente para el juego pero bueno estoy gratis para el juego nosotros tienen que darle este loguito al loguito que tiene su foto como ven por aquí y aquí le dan a la ropa más que le dan a ponerse la is y como es la tienen en el juego gratis la pueden usar la hora que pasen misiones o lo que sea que vayan a poner este juego cuando estén jugando el juego la pueden usar totalmente gratis pero si las quieren conseguir para el catálogo pues van a tener que pagar cinco robos por la camisa y cinco por el pantalón pero para el juego sería totalmente gratis además de que hay más ropa por el juego que después subir en otros vídeos así que ahora sí está aquí este vídeo bye 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 me fui